Bueno, en este segundo bloque había dejado una pregunta sobre las elecciones. ¿Puede haber una posibilidad de reelección, José, que haya en la ley algún problema? Y que ustedes asumieron antes de que se promulgara la ley, ¿no? Sí. ¿Crees que eso puede llevar a que algún intendente presente un recurso de amparo? Bueno, puede pasar cualquier cosa, pueden presentar eso y mucho más. Además, ¿no es cierto? Ahora bien, yo rápidamente te digo que no lo veo viable. Ahora tampoco soy constitucionalista para llegar a contestarte eso. Yo lo doy por hecho que no. Que no. Que no se puede. Si se pudiera, ¿te harías pensado? En presentar que hay un recurso de amparo para... No, no, claro, en caso de... Pero, por favor. No. Pero no. Bueno, presentar que yo vaya, presente un recurso de amparo para decirme, quiero volver a presentar de nuevo, pero la ley no me deja, pero yo vengo a... Pero, por favor. ¿Cómo voy a presentar un recurso de amparo? Bueno, se planteó eso en otro día. No, se puede decir, pero en este país se plantea cada cosa, y hay intendentes que plantean cada situación, que lo que menos van a hacer es plantear eso. Pero no va conmigo, no condice con lo que pienso, ni con lo que hago, ni con lo que voy a hacer. Muy bien. Nos quiero llevar ahora a un tema muy importante, que tiene que ver con lo que puede ocurrir, está ocurriendo con la salud en Guatimocín, y recuerdo cuando hablábamos aquí en esta misma mesa, con José María Muguerza, cuando se cerraba la clínica, algo que preocupaba y mucho a la salud de los habitantes del pueblo del norte. Y ahora está la posibilidad de que nuevamente funcione, pero eso nos va a responder José, ¿no? Bueno, yo lo importante, ¿no es cierto?, de esta nota es para eso, para comunicarles a los habitantes de nuestro pueblo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En tiempo real y lo que hay hasta ahora, y no crear falsas expectativas de algo que no dijimos que vamos a hacer, pero que lo estén suponiendo o que alguien le haya transmitido mal lo que venimos haciendo. Entonces, bien claro, ¿cuál es la situación hoy? Nosotros, el cierre de la clínica de Guatimocín, como en cualquier pueblo, es tremendo, en su momento nosotros intentamos, con ello nosotros desde el municipio, intentamos tratar de hacer algo. No se dieron por diferentes circunstancias, hoy no es momento de hablar de lo que pasó, porque bueno, en fin, era algo que podía pasar, en una situación de un privado, donde no encontramos la herramienta, los mecanismos, el grado de maduración sobre la situación para implementarlo. Pasó el tiempo, nosotros fuimos cubriendo, como venimos cubriendo hasta ahora, en el dispensario local. Bueno, como podemos, venimos haciendo como hacen todos que tienen esta situación, un poquito mejor, un poquito peor, pero se cubre así. Es decir, ¿teníamos para mejorar? Sí, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, llega un momento y se mezcla en la campaña este tema, indudablemente, porque un tema que tiene que salir en una campaña lo plantea el adversario mío, está bien que lo plantee, ¿qué tema va a plantear? Entendible, bueno, yo obviamente digo que vamos a mejorar, que estamos viendo la posibilidad, que es verdad que tenemos falencia, dudable, querían decir, lo que pasaba. Pero, en el cierre de campaña mío, yo digo, la verdadera batalla en estas cuestiones que tenemos que dar, es que nosotros tenemos que intentar abrir la clínica de Guatimacín de nuevo. Eso, la verdadera, lo otro, son todos parches. Ahora, obvio, si no podés abrir la clínica, si se te agota la instancia, empezás a hacer parches, pero algo tenés que hacer, tenés que tener reflejos en la situación. Entonces, bueno, así se fue dando esta historia hasta que llegamos, hace 30 días atrás, donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O, arreglamos y agotamos la instancia para abrir la clínica de Guatimacín, ¿por qué te digo agotamos las instancias? Porque una vez que están agotadas las instancias, nosotros cerramos este capítulo y le decimos, señores, nosotros vamos a ampliar el dispensario, y cuando nosotros ampliemos el dispensario, automáticamente para atrás ya no volvemos más, por lo cual no hay forma de hacer más nada. Cerramos bien como corresponde, pero alijo, lo comunicamos al pueblo, le decimos, mire, agotamos la instancia, pusimos todo lo que teníamos que poner, lo que creíamos, esto es público, se lo comentamos, no hay forma. Vamos a ampliar el dispensario. Nosotros no lo queremos, pero no nos queda otra. ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces nosotros comenzamos a hablar con los dueños de la sociedad, porque la de esa clínica, el edificio, no es cierto, tiene tres dueños, pero la sociedad es de los Somoza. Entonces, bueno, yo me pongo en contacto con ellos, le digo, bueno, mire, el plan mío es esto, yo creo que es viable de esta manera. Entonces, intercambiamos y arrancamos. Comenzamos, le digo, vamos, es cautos, le digo, pero bueno, acá hay algo muy importante, le comunico a ellos, que el gobierno de la provincia de Córdoba, que es el primer paso que yo doy, los autoriza a trasladar toda la salud pública, el dispensario local, adentro de la clínica. Eso es factible. Es factible. La pregunta mía es al ministro. Ministro, nosotros tenemos la posibilidad de volver a abrir la clínica, pero para que nosotros podamos abrir la clínica, usted me tiene que dejar trasladar todo el dispensario local a la clínica. ¿Por qué? Porque yo me llevo dos enfermeras, me llevo parte médico, me llevo la doctora Yagli, no es cierto, que también trabaja en salud pública. Es la misma electricidad. Uso la misma persona para limpiar. Son costos que la municipalidad. Ya lo tiene fijo. Entonces nosotros son costos que podemos trasladar. Hay que tener un permiso para trasladar. Sí, seguro, seguro. Sí. Entonces, si usted me garantiza eso, yo sigo. Ahora, yo no puedo arrancar con otras cosas y no me van a garantizar. Porque me digan, no, no, oiga, intendente, mire, yo le voy a autorizar que usted me lleve a los médicos, pero me deja a los odontólogos. No. No. No llevo nada. ¿Por qué? Porque voy a tener la electricidad, voy a tener la persona que limpia. Es decir, en un pueblo de 2.400 habitantes, tenemos que tratar de estar juntos. ¿Por qué? Porque las cosas les cuesta el doble. Usted imagínese a una persona que viene de afuera, ¿no? Y por un lado ve que una clínica se cae, se derrumba y por el otro lado usted está ampliando un dispensario. Lo mismo que tiene que decir, oiga, amigo, usted el intendente, ¿usted no intentó salvar esta situación? Sí, yo intenté, pero listo, disculpe. Pero no entra en ese egoísmo de decir, no, yo quiero que me haga un monumento porque hago un dispensario que le hago piezas. ¿Bien? Entonces, una vez que está esto, me pongo en contacto con ellos y ellos rápidamente dicen, bueno, mirá, nosotros vamos a aportar lo que tenemos por la salud de Guatimaxi. Lo que tenemos vamos a aportar porque vos estás bien encaminado y nosotros tenemos buena voluntad y lo vamos a demostrar fácil. Perfecto. Entonces, lo que es nuestro, la parte nuestra del edificio, nosotros no la cobramos. No te cobramos alquiler, no te cobramos nada. Y todos los útiles que están acá dentro, nosotros no los cobramos. Nosotros lo único que vamos a dejar es dos consultorios que tenemos para atender lo privado. ¿Bien? Donde vos vas con obra social y te atienden. Yo voy con obra social, que me vea Carlito o el Pacho, me atienden perfecto. Entonces, con nosotros no se va a enredar la situación, ni económica ni ninguna, porque a nosotros no nos paga nadie nada. ¿Y está encaminado? Esto que me está hablando, como que ya hubo conversaciones... Muy encaminados estamos nosotros. Muy encaminados. Entonces, bueno, por ese lado, hay otras dos partes que tienen, no es cierto, un dueño cada uno, que una es de... Son dos amigos, no es cierto, Juan José Barreneche, que tiene una parte, y Alicia Torres, que tiene otra parte, donde nosotros le hemos puesto en conocimiento y le decimos, bueno, nosotros vamos a alquilar la totalidad de la clínica. Es decir, nosotros necesitamos que ustedes nos alquilen a nosotros. Nosotros con Somoza ya arreglamos. ¿Cómo arreglamos? De esta manera. Simple. Ni pagamos ni cobramos. Estamos compartiendo, sí. Pero va a ser al revés, porque no va a ser más clínica de Guatimocín. La municipalidad va a alquilar la totalidad del edificio. Y le pondremos hospital del pueblo, hospital de Guatimocín, título de fantasía que vos quieras. ¿Tiene capacidad la clínica? Sí, bueno, ahí vamos a llegar a lo importante que no. Entonces, desaparece. La clínica de Guatimocín desaparece como privada. Desaparece. Entonces, pasa a ser, llámele hospital del pueblo. ¿No? La municipalidad hace posesión. Dentro de eso, va a quedar adentro dos consultorios que son de los Somoza. ¿Por qué? Porque los Somoza no cobran como si van a cobrar o veremos cómo arreglamos los otros. Entonces, si no, yo no te cobro, te doy todo lo que hay, te lo doy todo. Déjame que atienda. Perfecto, si lo que queremos nosotros es eso. Entonces, está arreglado por este lado. Estos dos ya están afuera. La situación está arreglada. Falta esto. ¿Atenderían solamente los privados en este caso o los pacientes que van de la municipalidad o aquellos que no tengan recursos, serían atendidos también por eso? Nosotros hoy trasladamos nuestro dispensario local al edificio que figura hoy, que es de la clínica, que no va a ser más de la clínica, porque lo va a alquilar la municipalidad. Entonces, es muy simple el funcionamiento hoy. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el municipio y la sociedad? Porque hay muchos que están acompañando esta idea y van a ser muchos más los que la van a acompañar. En primer lugar, que volvamos a tener la clínica abierta a las 24 horas del día. Cerremos ahí. Entonces, sí. Mujeres, ¿usted va a tener ahora abierto? Sí. La van a abrir las 24 horas del día a los 365 días del año. ¿Cómo era antes? Antes era así. ¿Bien? ¿Qué va a funcionar dentro de ese edificio y cómo va a funcionar? La parte pública va a ser atendida y la parte privada va a ser atendida, como en esta hora, con una obra social o como consigue el médico. ¿Por qué? Porque los médicos en Guatimocin tienen horario de atención dentro de nuestro dispensario, somos 8 a 9, 11 a 12, pero si en el lapso del que no están en el dispensario sucede algo, los llamen y ellos vienen. Y igual así las 24 horas del día. Entonces, en la clínica va a funcionar igual. ¿Hay otros médicos, José, más allá de los Somoza, de los doctores Somoza? Sí, hoy yo te estoy hablando de la cuestión de lo que es la salud pública. ¿No es cierto? El staff nuestro es el Pacho y Janina Yagli, que son los que trabajan. Después tenemos a Milena Subirada que está en el hogar, en fin, pero la salud pública del dispensario son ellos. Entonces, nosotros lograríamos abrir las 24 horas de nuevo la clínica, con lo que eso significa que estaríamos recuperando. Ahora bien, el traslado del dispensario local del edificio que tiene actualmente al que va a tener, que el dispensario es un centro de atención primaria. Uno. Automáticamente, cuando nosotros los trasladamos, vamos a seguir siendo un centro de atención primaria, pero vamos a ser más. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras instalaciones, tenemos aparatos para hacer radiografía, tenemos otras comodidades que hoy no las tenemos. Entonces, ya mejoramos solamente trasladándolo, en una cuestión de edilicia. ¿Bien? Tenemos vacunatorios que hoy no tenemos. ¿Bien? Tenemos una sala de urgencia que hoy se cuestionaba y que realmente hay que tenerla, que la vamos a tener. Es decir, los trasladamos a un ámbito donde realmente funciona como tiene que funcionar y no un dispensario que está bien pensado para salud primaria, pero con el cierre de la clínica los obligó a nosotros a cubrir eso. Ahora bien, la pregunta sería en esta situación, ¿el dispensario local nosotros lo podemos ampliar? Sí. Vamos a hacer parches, pero técnicamente ¿se puede? Sí. Hacemos una sala para la urgencia cuando llega, para que no esté delante todo, hacemos un vacunatorio que lo tenemos que hacer, hacemos otra oficina y lo ampliamos. Ahora, lo que nosotros nunca vamos a poder hacer en el dispensario local donde está es soñar y tener la esperanza de poder volver a internar. Porque por más que venga el gobierno nacional que no va a suceder, el gobierno provincial que no va a suceder porque no es obligación de ellos hacer esto y dirán, mire, yo a usted lo veo que está trabajando muy bien, tome 10 millones de pesos, haga cuatro piezas de internación. No las puedo hacer porque no tengo lugar físico, porque el hogar de ancianos no me lo permite. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trasladar todo y hacer todo de nuevo en otro terreno. ¿Bien? Nosotros, una vez que estemos dentro de la clínica, que si, bueno, estamos adentro, funcionamos, tenemos que lograr internar. ¿Bien? Tenemos que lograr internar porque trasladarlo a la clínica no solo hay que pensar en la chiquita que no es un detalle menor, que es importantísimo, vamos a tener las 24 horas abiertas, sino que nos da la esperanza y el sueño de poder volver a internar, que en el otro no lo vamos a tener. ¿Y ahí en la clínica hay espacio para internar? Totalmente. Salimos internando si quisiéramos, cosa que no vamos a hacer. De entrada, nosotros tenemos que ingresar, necesitamos autorizaciones, necesitamos que lo firmen, necesitamos saltar de un nivel 1 a un nivel 2 para internación, pero ¿qué es lo importante aquí? Que esta clínica tiene las habilitaciones para hacer, prestar la internación. Entonces, lo que tenemos que hacer son todos papeles, todos papeles. Entonces, la verdadera situación y la verdadera batalla que tenemos que dar como pueblo, porque esto no lo soluciona el municipio solo, y no tiene por qué solucionarlo solo. Acá tiene que haber una interpretación de los hechos donde el pueblo tiene que participar, llámese instituciones, llámese privado, porque esto el hombro se lo tenemos que poner entre todos. Y esto está fácil para hacerlo. ¿Por qué? Porque no vamos a un convenio público, privado, donde tiene que haber estatutos, donde tiene que haber ganancias partidas. No, no, acá no enredamos nada. Acá nosotros hacemos un contrato de locación donde alquilamos la clínica. Venga para acá. Esta clínica, lo que era, que ahora no es más de hospital municipal, hospital del pueblo, ahora es nuestra, es la municipalidad del pueblo. ¿Bien? Dentro de ese edificio hay un arreglo con parte de los dueños, que son los Somoza, que dicen, miren, a mí no me paguen nada, yo no quiero alquilar, no quiero nada. Tenemos los consultorios y cambiamos, perfecto, que ese adentro, con este arreglamos. Con ustedes dos, vamos a arreglar también. Entonces, no hay un laberinto para llegar a aquello que cobra cada uno, una situación engorrosa. Los costos nosotros que teníamos, los teníamos al dispensario, los trasladamos. Entonces, ¿y por qué la importancia de la claridad de estos hechos? Porque es lo que hay que plantear para que participen los otros. Es decir, las dudas hay que sacarlas. y cuando menos papeles hay, es mejor, cuando más claro hay, es mejor. Es decir, está muy claro la situación y ellos también interpretan y ponen a disposición que eso es indudable, indudable porque lo demuestran los hechos y lo que van a cobrar, ¿no? Sí. Es indudable. Sí. Esto es muy claro. Ni pongo ni me pagas. Punto. Con nosotros, muchachos, de nosotros no hablen porque este señor a nosotros no le va a dar un peso, Muguerza, ¿eh? Fíjense cómo arregla con los otros, pero a nosotros no le da un peso. ¿Bien? Entonces, ahí está y nosotros estamos entre una posibilidad histórica de volver a abrir una clínica. Y esa va a ser la batalla que nosotros vamos a dar como municipio y la vamos a dar desde la política. ¿Por qué? Porque acá no hay que esperar que nadie te venga a dar nada, ¿eh? De afuera, ¿eh? No, no. Esto, nosotros como pueblo, tenemos que llevarlo a cabo. José, tengo que hacer una pausa. Sí. Después me gustaría, si tenés en mente ya una fecha para llevar adelante esto, porque la gente debe estar muy ansiosa con este tema. Pausa y ven.